¿Qué tal amigos de las redes sociales y de este canal de la Q1 93.5? Les recuerdo que tenemos el espacio informativo de Agenda 93.5 todos los días de lunes a viernes de 9 a 10.30. Y vamos a retomar estas actividades con las notas más importantes que se generan a lo largo de cada día. Este fin de semana destaca que será el próximo jueves a las 9 de la mañana cuando el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla esté calificando y realizando el cómputo de la elección al presidente municipal en Palmar de Bravo. Hay que recordar que de acuerdo al último conteo, Adán Silva Valeriano, candidato del Partido Verde Ecologista de México, es quien encabeza en este momento la votación. Por ahí se da a conocer que se pidió el recuento por parte de diferentes candidatos, sobre todo el independiente. Será así que el jueves ya conoceremos luego de que se realice este recuento quien obtuvo el mayor número de sufragios en la elección del pasado 2 de junio. Difícilmente esto va a cambiar, pero será el órgano electoral quien determine cuál es la situación de la elección para presidente municipal en Palmar de Bravo. Ese mismo día se espera que también se entregue la constancia de mayoría. Comentarle que otros municipios están también involucrados, como San Nicolás, Buenos Aires y Cañada, Morelos. También se realizará el recuento allá en el Consejo General de Lía. Ya le mantendremos informado sobre este tema. Por otra parte, a todos los transportistas y automovilistas que circulan sobre la carretera federal que va de Acatzingo hacia Zacatepec. Específicamente cuando circulan sobre el Zanzador y el Seco, estén pendientes porque ya se reanudaron los trabajos en todo este tramo, los trabajos del Boulevard. Una obra que es una inversión del gobierno del estado de Puebla, de manera conjunta con el ayuntamiento que encabeza Romelu Arato Vélez. El municipio, a través de sus redes sociales, dio a conocer que estarán realizando algunos cortes de circulación, pero todo abanderado por tránsito municipal y también protección civil. Es una zona bastante transitada por transporte de carga y automovilistas porque conecta a la zona de Zacatepec y obviamente también lleva al vecino estado de Veracruz entrando por Perote. Los trabajos se van a estar realizando durante los próximos tres meses. Esta, junto con la obra del CRI, son las de mayor impacto en la administración de Horato Vélez. Pero usted maneje con precaución durante estos días porque habrá corte de circulación o simplemente reducción de carriles porque se estará colocando la carpeta asfáltica ya que quedará más amplio el paso por este lugar. Además, habrá paso peatonal, que es muy importante porque tenemos una zona turística y comercial ahí con los artesanos de cantera. Los comerciantes que se dedican a la venta de estas galletas de maíz y lo más importante, el acceso al área de urgencias del Hospital Regional del IMSS y los trabajos prácticamente llevarán tres meses. Pues hasta hoy, las noticias más relevantes de este lunes 10 de junio, que por cierto es el Día Internacional de Seguridad Vial. Respetemos los señalamientos y a los elementos de tránsito y vialidad que nos encontramos en diferentes puntos de la entidad pobrana. Soy Fernando Castro, que tenga usted un excelente día. Esto es la Agenda 93.5. Gracias por ver el video.